Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Bruno Ortiz, bienvenidos a un nuevo video y en esta oportunidad te voy a mostrar, voy a compartir contigo las primeras pruebas de cámara que he hecho del iPhone 15 Pro Max, que es el que vengo probando y es con el que estoy grabando este video en particular. Todas las tomas que vas a ver a continuación han sido hechas con este teléfono, lo he tenido recién desde hace algunas horas, he salido con él y he estado tratando de tomar fotos y videos en distintas condiciones de luz. Este video lo estoy grabando en el modo cine en HD a 30 cuadros por segundo, creo que no merecía grabarlo con mucha más calidad, sin embargo, en las pruebas sí he hecho lo propio, he grabado con 4K y en otras combinaciones que tienen los sensores y los lentes. del iPhone para que puedas ver finalmente cómo es que funciona. ¡Gracias! 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 así que nada, ustedes díganme que tal díganme que tal el audio de repente el audio no se está escuchando muy bien así que, no sé, ahí me cuentan solo para que quede el rastro ya estoy grabando ahora también con la cámara principal ojo, pero en el modo cine para diferenciar con la grabación que hice hace un rato, con el fondo difuminado y ustedes ya me contarán que tal está saliendo esto a ver si se si se ve todo bien o no y 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 Ok, aquí estamos grabando en HD 34 por segundo con el 0.5X Lo interesante y positivo que se ve en este teléfono es que ahora podemos cambiar entre los lentes sin necesidad de parar la grabación, aquí estamos en 1X Vamos a 2X, vamos a 5X, vamos incluso a llegar hasta 15X ya, en digital solamente. Seguimos en el exterior HD igual, solo quedará 60 cuadros por segundo, acá está un poquito más iluminado también por el sustambio y hay ahí todavía unos reflejos que cuando estamos en oscuridad se mantienen y estamos apuntando a una luz en particular, los 60 cuadros por segundo también podemos conocer la misma jugada, cambiar a 1, 2 acercamientos, 5 acercamientos y ya está. Pero hay que tener un buen pulso. Ya me dirán ustedes qué les parece. ¡Gracias por ver el video! Muchas gracias por ver este video, espero que te haya gustado, no te olvides de suscribirte al canal, de dejar tus comentarios, de compartir conmigo las cosas que quieras saber sobre este equipo y nada, muchas gracias a la gente de Kempo que gracias a ellos ha podido tener de primera mano solamente a pocos días de haber salido a la venta en Estados Unidos un iPhone 15 Pro Max. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.